Un total de 19 personalidades recibirán este año la medalla de honor de Santo Toribio de Mogrovejo, una distinción que entrega la Iglesia peruana por la labor cumplida en favor de los fieles en nuestro país. La Conferencia Episcopal entrega este reconocimiento desde el año 2002. La Conferencia Episcopal otorgará mañana la medalla de Santo Toribio de Mogrovejo a 16 personalidades en reconocimiento a su labor pastoral. Esta distinción anual se desarrolla en el marco de la 103 Asamblea Plenaria de los Obispos del Perú. Destacan dos obispos, uno es Monseñor Doménico Berni, que es obispo de Chucky Bambilla, que va a recibir esta condecoración por sus 25 años de ordenación episcopal, y el otro es Monseñor Miguel Lafay, que es obispo emérito de Cicuani, que va a recibir esta condecoración por toda su trayectoria pastoral. Los homenajeados recibirán este reconocimiento de manos de Monseñor Salvador Piñeiro, presidente de este organismo católico. La medalla de Santo Toribio de Mogrovejo es una deferencia honorífica que la conferencia episcopal entrega desde el año 2002. Los obispos decidieron entregar esta, digamos, esta condecoración a todas las personas o instituciones que trabajan a favor de la Iglesia en el Perú. Y el nombre es tomando al santo patrono de los obispos de Latinoamérica, que es Santo Toribio de Mogrovejo. La ceremonia se desarrollará en la sede de la Conferencia Episcopal en Jesús María a las 11 de la mañana. Finalmente, los 45 obispos del Perú continuarán con sus sesiones de la 103 Asamblea Plenaria hasta el viernes 24 de enero. Bien, gracias.